Bueno, por fin nos deja el wifi, nos dejan hablar un poco del ciclismo, estuve toda la mañana sin wifi, pude ver la carrera en un celular chiquitito, pero bueno, ya estamos con wifi, ya podemos subir un video y tenemos que hablar creo yo de lo que va a ser el tema principal de la primera semana seguro y no sé si será de la segunda, ojalá que no, ojalá que no, pero tenemos que hablar de lo que está pasando con los latinoamericanos. ¿Qué está pasando con Richard Carapaz? ¿Qué está pasando con Rego Berturán? ¿Qué está pasando con Sergita? Bueno, ya sabemos todos los que están en la Vuelta España y estamos acostumbrados a que sean líderes de la montaña, que estamos acostumbrados a que estén en los mejores puestos de la montaña, en el llano no, pero en la montaña sí y esto no está pasando. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Qué buena pregunta, yo sabés que hoy me hacía la misma pregunta, porque siempre que llegan las etapas de montaña en las grandes vueltas, las esperamos con expectativa, porque decimos, hoy puedes, hoy puede ser para lo de los nuestros, y en esta Vuelta España principalmente había muchas, muchas opciones, Carapaz, Superman, de los que van a pelear ahí arriba, bueno. Bueno, sí, pensábamos de Santi para ellos, tal vez alguna etapa, pero estos cuatro capos estaban en Chávez, tal vez, esperábamos que, o estamos acostumbrados a que cuando llegan a la montaña ellos pelean, o son protagonistas, bueno, siquiera hoy fueron protagonistas, si el otro día tampoco, y eso es lo que más me llama la atención. Creo que, bueno, hay que, me parece que hay muchos factores, ¿no? Iría por partes, a ver. Sí, vamos por partes, exacto. En primer lugar, con Richard Carapaz, yo por lo menos yo era el que más expectativa tenía de todos los latinoamericanos, si bien de todos tenía mucha expectativa, con Richard yo pensé que iba a pelear el título, y sinceramente no está para pelear el título, hoy se encuentra a más de seis minutos, no sé cuánto quedó. Sí, hoy perdió a cuatro kilómetros, ya se quedaba, hoy se quedó con la confusión de que, no sé qué opinas. A ver, yo no me, a ver, para mí, cuando él entró a la fuga me llamó la atención que lo hubiesen soltado tan rápido, dije, bueno, hay dos opciones, lo sueltan rápido porque no tiene nada, o lo frenaron, y cuando Laura me dice, Mario, me parece que está enojado porque lo frenaron, bueno, le digo, habría que ver, también el pinganillo puede fallar, ¿no? Lo charlábamos después con Johan y también muchas veces falla el pinganillo, en fin, no quiero entrar en eso si es polémico o no, porque por ahí, en serio no pasó nada y queda así. Sí, seguramente en algún momento dará declaraciones de lo que pasó y todo. Pero claramente Richard no está, no es el Richard que esperábamos, ¿no? Para pelear el título en este arranque de la Vuelta de España. Yo creo que igual en el Ineos hay como una confusión, como que no está claro a qué van a correr en esta Vuelta de España, porque yo pensaba que Richard era el líder, pero después por movimiento decíamos, bueno, evidentemente Richard o el equipo saben algo que nosotros que no lo vemos de afuera y corren para Sivakov. Pero bueno, aparecieron sorpresas. Pero hoy, Rodri, hoy empezaron a tirar a 15 kilómetros de meta y yo pregunté tres veces en la transmisión, ¿para quién? ¿Para quién están tirando? Cuando faltaban 8 kilómetros y medio, vino Dylan Van Barley, lo miró a... no me acuerdo quién era, creo que... no me acuerdo quién era el que estaba tirando en ese momento, Tulet, me parece. Lo miró y le dio una orden como diciendo, basta. No, basta. Dije, bueno, algo para... ¿para quién corren? Bueno, después se corta la señal, ¿no? Vemos a Carapaz que se empieza a quedar, pero quedan Sivakov, Rodríguez y Tao, Tao rompe el hielo, si se quiere, y se corta la señal. Cuando vuelve la señal está Remco, Tomás Arrueda, Roglic y Carlos Rodríguez. ¿Y dónde estaba Tao? Y después ves que Sivakov perdió un montón de tiempo. Entonces decís, ¿quién es entonces el capo? ¿Carlito Rodríguez? Bueno, si es Carlito Rodríguez, todos por Carlito Rodríguez, porque a mí me parece un talento espectacular. Pero no se ve claro, ¿no? Dije que la ruta pone a cada uno en su lugar. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso porque ya sabes, cuando la ruta pone a cada uno en su lugar es tarde. Pero bueno, Richard evidentemente... no solo me llama la atención de Richard, me llama la atención de, por ejemplo, los tres que hicieron hoy en el giro, Rodríguez. Fíjate, Landa. Hoy no pudo aguantar el... en la primer trepada se quedó, ya estando lejos de tiempo. Fíjate, Hindley, que supuestamente venía a romper todo el telecampeón. O a ganar... ¿y a cuánto está Hindley? A casi tres minutos de reloj. A casi. No, ese es Hindley... Dos etapas de montaña. No, ese es Hindley de tiro. Richard tampoco, Landa tampoco. Entonces los tres... Evidentemente esto de los dos pico de forma, en una temporada, está difícil. Muy difícil de encontrarlo. Está difícil. Y vos ves, Evening Pool, primera grande que corre el año. Enric Mas, en el tour, no quiero decir que lo hizo como entrenamiento para la vuelta, Pero no lo hizo a fondo. No, no, no. No lo hizo a fondo. Claramente no lo hizo a fondo. Y acá estamos viendo un más... Estamos viendo un primo Roglic. Roglic que dio doce, trece etapas del tour. Bueno, y Roglic aparte es un enfermo fenomenal. Sorprendiendo igual el nivel de Roglic. Un enfermo maravilloso que... Único, ¿no? Sí, sí, sí. De Roglic. Entonces, yo digo, creo que por ahí podríamos encontrarle una explicación a Richard Carapaz. Sí, sí, sí. No, yo pienso lo mismo. Yo siento que Richard ya se está despediendo del INEOS. Grenadiers, ¿no? Quizás no es la despedida que nos hubiese gustado a todos de uno de los mejores equipos del mundo. Pero bueno, ya sabemos que se va a la Education First y que va a arrancar un 2023 renovado. Sí. Ahora, ¿qué nos espera para Richard Carapaz del 2023? Lo hablaremos dentro de muy poco. Exacto. Dentro de muy poco cuando arranque otra temporada. Sí. Pero este final de Richard con el INEOS Grenadiers, la verdad que desde mi punto de vista no me gustó. Pero no por él, sino por el entendimiento que era o la química que está habiendo en ese equipo. Sí. No me llamó la atención a mí. O por ahí ya todos tenemos una idea en la cabeza que quizás no la es. Sí, quizás ellos están muy relax, como que... Y no salió y bueno, puede ser. Pero bueno, ahora tienen a dos adentro del top 5. Sí. O sea, la locomotora tranquilamente puede hacer de Ilegario. O ir a ganar una etapa. O ir a ganar. Sí, total. Y que para mí la va a ganar. A fin de la tercera semana... Sí, sí, sí. Si sigue perdiendo tiempo a propósito, obviamente que va a estar en muchas jugues. Ahora, 6 minutos 46 es muy difícil. Título o el podio. Yo, si soy Richard, pierdo más tiempo. Me pongo al servicio y me despido con alguna victoria de etapa interna. Sí, sí, sí. Superman López. Yo creo en Superman López. Primero, ¿no es el Superman López que hace tiempo que no veo? Sí, no es. Claramente. No es el del año pasado de la Vuelta tampoco, incluso. Si bien es el mejor de los nuestros por ahora en la general. Sí. Pero hoy fue el que más aguantó hasta hacer el final. Pero no es el Superman López al que estamos acostumbrados. Que para alargarlo en un final como el de hoy... Pero ¿no pensás que todavía le quedan oportunidades a Superman López para decidir si es el Superman López que recordamos? Es el último ganador, ¿no? No. El último que ganó etapa. Pero no lo hacía Antiguo y Trago. En la Vuelta España. ¿Te acordás? En el Giro de Italia. Es Antiguo y Trago en el Giro de Italia. En el Superman el año pasado en la Vuelta España. Ahora, yo digo, Superman López está ahí, está a 3.39. Puede todavía pelear un poco más arriba y yo la verdad que tengo dudas. ¿Por qué? Porque lo veo a Renko muy fuerte. Porque lo veo a Mass muy fuerte y porque lo veo a Roglic. Hay tres fuera... Muy fuerte. Dos o tres escalones más arriba y creo que van a ser la panapia del podio. ¿Será que a Superman lo afectó todo esto mentalmente? De todo lo que se habló de él, que la policía, que no sé qué, que tal, no sé cuánto. Digo, ¿lo habrá afectado? Fíjate que Nairo, por ejemplo, dijo, no voy a correr porque no tengo la cabeza para correr. Digo, ¿lo habrá afectado en su preparación? Tal vez estoy buscando a ver por dónde puede ser, ¿no? Después, eh... El Monseriguita. El Monseriguita. Primera vez, ¿no? Que puede pelear una gran vuelta para la general. Sí, pero ya arranca de entrada teniendo en su equipo al campeón del Giro. Sí. Igual no está respondiendo como yo esperaba. Yo pensé que iba a estar más arriba todavía. Está... Bueno, a 3.41, pero no se lo ve la disputa, ¿no? Se lo ve ahí aguantando. Enseguida, cuando acelera Remco, se quedan todos los... Y Jai Hindley tiene un minuto de ventaja sobre él, ¿no? Ya tiene un minuto de ventaja y viene la Crono el lunes... El martes, perdón, y bueno, la Crono sabemos que va a perder un montón de tiempo más. Digo yo, si hay que seguir estando o si soy el Monseriguita, levanto y voy por una etapa. Yo levantaría y iría por una etapa, pero bueno, hay que ver qué órdenes tiene dentro de su equipo. Recordemos que le apuntó a esta Vuelta a España. Exacto. ¿Rigo? Rigo Urán. A ver, no respondió en el Tour, pero lo hizo el Tour. Terminó el Tour peleando durante tres etapas por meterse en la fuga. Gastó muchísimo. Y llegó acá claramente, voy a lo mismo. ¿Y puede pelear una etapa? Y sí, una etapa de acá a final si pierdo un poco más de tiempo, pero no. Yo lo veo peleando una etapa, Rigo. Yo igual con Rigo no tenía muchas expectativas de que peleara ahí arriba el podio, el top 5. No, 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 no. Yo siento que Rigo ya está asumiendo otro rol adentro del ciclismo. Ya corredor experimentado, ya corredor que ganó y estuvo en las mejores peleas de los últimos años. Sin lugar a dudas, recordamos el Giro, recordamos el Tour, también estuvo en alguna que otra vuelta. Pero yo creo que Rigo, desde ahora más, va a asumir un rol bastante bueno para el espectador colombiano, para el espectador latinoamericano que le gusta festejar victorias. Porque Rigo tranquilamente puede estar en una pelea. Y si gana una etapa, el ciclista 104 en la historia en ganar etapa en las tres grandes. Algo que solo tienen por Latinoamérica Lucho Herrera, Nairo Quintana y Oliverio Rincón. Nada más que ellos tres por ahora, así que ojalá que sea el Toro el que se sume a ese logro. Y tenemos que hablar de lo último, que es la pregunta final. ¿Quién pensás que va a quedar mejor adentro de esta general? Porque ya hablamos de los cuatro más importantes. Yo creo que es Superman López. ¿Superman López? Yo creo que es Superman López. Y que creo que Superman López va a ir día a día y va a ir metiéndose. Pero para pelear a un top 5. Porque yo insisto, también está la duda de cuánto aguanta Remco. Pero si Remco, obviamente... No, no. Es lo que voy a decir, ¿no? Si sigue así va a ganar y sí. ¿Quién le va a ganar si sigue así? Nadie. El tema de la duda es, si logra aguantar 21 días a este nivel. Yo ya quiero ver el Tour de Francia el año que viene contra Vingegaard y contra Pogacar. Ya lo quiero ver. No, no, es que hablando de lo del año que viene, va a estar Egan Bernal para el Línea Joría Nadier, Renko para el Quick Step, Roglic con Vingegaard para Jumbo, Richard con el Education Fair y así vamos a seguir nombrando. J. Vine con el Alpecin. Sí, para la victoria que se llevó hoy. No, hoy desde la fuga, pero la del otro día, desde los capos, no venía en fuga, atacó desde los capos, es cierto, lo dejaron ir porque J. Vine, porque todavía no lo conocen. Creo que a 23 por hora subió eso. No, no, impresionante. Cuando los demás, cuando Renko subió a 22. Ojo, ojo que no repita. Puede ser. Si ya repite mañana, es cosa seria lo de J. Vine. Pero bueno, ojalá que sea una mala Vuelta a España porque a uno me dice un pésimo año para los latinoamericanos, no estoy para nada de acuerdo. Fuimos subcampeones del Chilo Italia con Richard Carapaz, a los haters de Richard, aprovechen ahora, aprovechen estos días, aprovechen estos días porque carlo a él y a los latinoamericanos es lo mismo. Acá vamos a tener revancha, seguro. En esta Vuelta a España, vamos a decir que vamos a festejar que vas a ver, Rony, ahí incito alguna victoria de los nuestros. Y bueno, y a pensar en el 2023 y que están de vueltas de nuevo. Total, total. Así que nada, no se olviden de suscribirse. Mañana, si el internet que va a estar todo más que bien. Está, está, por favor. Mañana nos vemos con el resumen y nos vemos ya antes a hacer la previa de mi viaje a España que gracias a mis seis oficiantes vamos a poder estar ahí los últimos días. Vamos a poder llegar a Madrid con alguna victoria, ojalá, de alguno de los latinos. Así que, nos vemos en otro video. ¡Gracias!